¿Con quién te tocó a ti? No sé. ¿Con Monti? Con Monti. ¿Cómo les fue? Cuéntame. Me gustó mucho, muy agradecida porque Monti hizo un trabajo muy bonito. Pudo llegar a una vida, sacar su aprendizaje, y luego a otra vida sacó dos aprendizajes. Sin embargo, con el motivo de consulta y lo que habíamos trabajado, tanto como creencia, como miedos, duelos o situaciones, problemas que le estaban complicando la vida actual. Es impresionante cómo esos aprendizajes de cada una de las vidas, sin importar lo que vivió, sino el aprendizaje en sí, se empataba increíblemente con lo que termina de trascender en esta vida. Estoy más que maravillada con eso. Dime, ¿qué palabras utilizaste para que Monti fuera a vidas pasadas? Todo el mundo identifique, por favor, porque lo que todo el mundo hizo, eso es lo que va a funcionar, ¿me explico? No todo el mundo se va a vidas pasadas, no siempre, pero hubo muchos casos donde sí se fueron sin problema vidas pasadas. ¿Tú recuerdas qué dijiste? Sí. A ver, compártanos, por favor. Vamos a vivir la experiencia como espíritu, no importa el guante que uses, lo importante es el alma, tú vas a viajar atrás al momento importante que te necesite enseñar y resolvió los asuntos pendientes que trae acá, que trae acá. ¿Y cómo te sientes, Anza? Pues bien contenta, la verdad es que efectivamente los mensajes que me dieron fueron de, que puedo aplicar mucho aquí, de que algo que me está faltando, pero creo que uno de los que más me ayudó fue que como que, pues, que pasó algo muy chistoso, porque yo no, ayer volaba aquí bien, como que yo no me voy a enfocar, entonces, yo decía, por favor, en un momento, entonces, la primera vida que vivía una viejita que iba subiendo unas escaleras, una indígena, o sea, como que así, pero apenas pude subir gordita, bien viejita, la veo, y como que dije, de ahí agárrate, o sea, no sigues por volando, o sea, yo creo que tengo un poco de déficit de atención, bueno. ¿Lo lograste hacer bien? Lo logré, lo logré, pero, pero como que yo quería ver siempre, y entendí que no siempre tengo que ver. Nos pasó algo muy chistoso, porque yo sentía que tenía que recorrer todos los canales perceptuales para que ella pudiera terminar de aterrizar en la escena. Pero ahora ella entendió algo importante, termina, por favor, de decir, ¿qué fue lo que aprendiste? Yo lo que aprendí fue que, en ese momento que yo quería ver, yo sentí que me dijo, tú no eres, o sea, yo sentí que era, guíate por como tú eres, tú eres una persona, sé, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué estás sintiendo? Y entonces me relajé, y dije, claro, pues es que esta viejita está súper viejita, y está sola, y empezaba como que recibí la información sin ver. ¿Qué tal? Y entonces me relajé totalmente, porque yo quería ver como la película, y no. ¿Sí se dan cuenta? Acabamos de aprender algo, ¿verdad? Ahora, dice Milton Erikson en el curso básico, que las personas que a veces no entran en trance en la primera, entrarán después. Como en este caso, ayer sentías o creías como que andabas brincando de una vida a otra y no te aterrizabas. Y ahora entiendes de que, ok, no tengo que ver todo, la información me está llegando por otro canal. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Aplauso para mí! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!